¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, vale, voy a reparar este Ahí está Vale, chicos Podemos hacer una doble kill Vale Ay, por eso ¿Qué pasó? O sea, todos ustedes dicen lo de la partida Lo sé, soy guapo Lo sé Gotas Igual ducto amarillo Yo voy a toponer porque no estoy ni en ninguna prueba No te pregunto No, amigo No, tendrán que poner a nuestro amigo fiel Tranquilo, amigo Te vengaremos Solo no te salve de la partida Voy a matar a mis cámaras para siempre Gracias Gracias Ay, perdón por eso, amigos Y pues Sí, yo maté muchos, ¿no? Así que parece la verdadera matanza Amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo Duró poquito Si es que O si no se Pauso la pantalla Hasta la próxima Ay, por clarify Amigo, amigo 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 Gracias por ver el video.